En información del vecino municipio de Zacatecas, el candidato, así como virtual ganador de la gubernatura de aquel estado, David Monreal Ávila, estaba distraído mientras atendía una entrevista telefónica con Carlos Loret de Mola y Broso. Al abanderado de Morena le preguntaron que qué números traía refiriéndose a las encuestas que lo habían colocado como virtual ganador, a lo que él respondió confundido que no se sabía su número telefónico ante las risas del resto de los implicados. Bueno, candidato, ¿nos escucha? Buenas noches. Sí, buenas noches, escucho. Aquí le saludamos a Broso y Carlos Loret de Mola. ¿Qué números trae, candidato? El número no me lo sé, pero ¿te lo paso? No, 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 me refiero a qué números trae de cómo le fue la contienda. Ah, perdón, yo pensé que el número de... No, este, traemos en las encuestas de las escuelas. Oye, David, no vaya a ser, déjanos tu número de teléfono. Gracias. Gracias.